Esto es lo que vamos a preparar el día de hoy. Unas pechugas asadas con un marinado especial, que ya verás que tan rico está. Con limón, aceite de oliva, ajo, orégano, sal y pimienta, nada más. Pero vas a ver que cosa tan rica, y fácil y súper rápida. Acompañados por unas verduritas asadas, entonces, pues quédate para que veas lo rico que vamos a comer el día de hoy. Por favor no olvides suscribirte, no te cuesta nada, y pues bueno, quédate para que veas esta chulada de video. Para empezar, ¿qué vamos a usar? Únicamente dos limones de buen tamaño, pueden ser verdes, amarillos, los que tengas, orégano, sal en grano, aceite de oliva, pimienta negra, de un molido grueso, no fino, paprika si tienes, y ajo en trozo. Lo puedes picar también, pero pues, si ya te facilitan la vida, pues para que te complicas. Y bueno, para esto, vamos a empezar, si tienes tú un rallador, lo puedes hacer con un rallador, sacarle todo lo que es la cáscara al limón, y bueno, pues te va a quedar mucho mejor. Yo no tengo, así es que vamos a improvisar, y aquí te voy a enseñar cómo. Lo único que queremos es esto, lo verde, porque todo esto blanco es lo que es amargo. Esto le da un muy buen sazón y sobre todo un rico sabor al marinado que le vamos a dar a las pechugas. Ya que tenemos todo esto pelado, ahora sí, pues vamos a darle, vamos a tratar de picarlo lo más fino posible. Y bueno, mira, ya que lo tenemos bien picadito, ahora sí, vamos a reservarlo este aparte. Y bueno, ya que en esto que, con nuestra ralladura de limón, vamos a ponerle el jugo de los dos limones. Vamos a ponerle también, orégano, aproximadamente una cucharadita. Ajo en trozo, también aproximadamente, pues una cucharadita. La pimienta negra, esta viene siendo alrededor de media cucharadita, más o menos. Páprica, aquí le vamos a poner casi lo de dos cucharadas. Aceite de oliva, un promedio aproximadamente como de, pues viene siendo media taza, más o menos. Así que vamos a echarle generoso. Y por último, sal al gusto. Y listo, mira, una vez que ya lo tenemos revuelto, mira nada más que chulada y huele como se ve. Ahorita con esto lo único que vamos a hacer, pues es sazonar nuestras pechugas. Ahora sí, mira, esto es lo que nos vamos a comer. Mira nada más, qué bonitas las pechugas. Están en fileteadas, no tan gruesas, pero tampoco muy delgadas. Entonces, tú las puedes hacer si quieres un poquito más delgadas, es a tu gusto. Al final de cuentas, pues quién se las va a comer, pues tú. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer con nuestra mezcla. Vamos a echársela toda. Mira qué bonito el color sasu que hagan. Y las vamos a revolver súper bien. Sin miedo a ensuciarnos. Al final de cuentas, pues te lo vas a comer, hermano. Entonces, aquí, por todos lados, mira que le dé bien. ¿Sí? Hijo, el aroma que desprende esto está, pero suave, hermano. Y listo. Mira, aquí las vamos a dejar. Las vamos a llevar al refrigerador aproximadamente de una hora a dos horas. Ahí es como tú quieras. Esto es para que se le impregne bien este marinado. Y posteriormente, pues ya nos las traemos al asador. Mientras, pues vámonos para prender el fuego. ¿Qué te parece si lo hacemos también con leña para que, pues, agarre el saborcito más rico? ¿No? Entonces, vamos para allá. Miren nada más qué bonito. Qué chulada. Hombre, las brasitas que se van a hacer. Ah, vas a ver el saborcito que va a agarrar nuestro pollo. La chulada. Literal. Así es que vamos a darle un ratito más a que se hagan las brasas. Y ya comenzamos a hacer nuestro pollo. Ahora sí ya tenemos lista la brasita. Hombre, una chulada. A ver, nada más el color sazó allá adentro. Ya está. Ya está también lista nuestra parrilla limpiecita. Aquí la puedes ver. Lo único que vamos a hacer para que no se nos vaya a quemar el pollo. Vamos a esparcirlo un poquito. Y listo. Y listo. Nada más. Cubrimos y vamos por nuestro pollo. Fíjate ahora sí. Después de una hora y media. Miren nada más qué bonitas están estas cosas. Bueno, no queda de otra más que ponerlas directo al asador. Así es que vamos a darle. Vaya, el aroma que me prende esto. Una verdadera chulada. Pero, para que no se nos quemen aquí. Lo que vamos a hacer es taparlas. Las vamos a dejar aquí aproximadamente unos 5 o 7 minutos para venirles a dar la vuelta. Así es que, ahorita regresamos. 5 minutitos, mira, a 200 grados. Vamos a ver cómo va el pollito. ¡Qué pollito! Mirad, vamos. Y huele bien rico. Vamos a ver cómo va esto. Sí, mira, eso nos quedó un poquito, pero bueno, no importa. Ya nada más qué chulo, color de salsa. Qué rico ha agarrado esto. Vamos ahorita a taparla otros 6 minutos más y regresamos. Mira, para que veas que no se quemó, ni nada, ni mucho menos. Nada más que tan suavecito que está el pollo se le desprendió ese pedazo. Pero, todo hicimos una cirugía aquí rápida y, bueno, una intervención. Así es que, vamos a cerrarla y regresamos en unos minutitos más para ver qué tal va. 11 minutitos en total. Vamos a ver cómo va el pollito, mano. Sí, hijo. Doradito. Ve, aquí nos va a servir esto de referencia. Quiero que veas. Bien jugoso que está esto. ¡Hombre! ¿Para qué te platico? Mira. Bien doradito de todos lados. Bien rico ya. Ve. Ve. Ve eso. El juguito que nos escurra. No me vais a decir que no es cierto. Así es que, pues ya, vamos a sacarlos, a servirlos. Y ahora sí a degustar. Ve nada más lo dorado que se ve, lo jugoso. Y, bueno, lo acompañamos con unas verduritas asadas. ¡Dónde! Para que luego no digas que, no, que para engordar. No, 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 no. Aquí también es para ponerse fin. Así es que, pues, ve. Ve nada más. Bueno, pues ahora sí. Ya tenemos listo nuestro pollito. ¡Puftá! ¡Hijo de la madre! Esto se deshace. Y ve lo jugoso. Aquí está la pechuga. ¡Hombre! Ve nada más. Veradero. Májar. ¡Mmm! ¡Qué bárbaro! ¿Limón? ¡Mmm! ¡Qué tal! Le dio un sabor. ¡Wow! Nunca había probado algo tan rico. Hablando de pollo. ¡Para! ¡Qué rico quedó! ¡Qué bárbaro! Te vi. Por favor, no. ¡Híjole! Hazlo de verdad. Por favor, hazlo. Está impresionante esto. Podría uno pensar que se le cae todo el aderezo, pero no. Para nada. Está bien impregnado. Entonces... ¡Wow! 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 ¡Mmm! Yo creo que te haya gustado el video. Por favor, déjame cualquier comentario aquí abajo. Receta, algo que se te antojaría que hiciéramos. Y pues vamos a darle, ¿no? Te doy las gracias por haber visto el video. Espero que te haya gustado. No olvides, por favor, suscribirte. Muy importante. Se vienen cosas buenas. Beneficios para ustedes. Entonces, vamos a echarle. Vamos a llegar a mil suscriptores. ¿Por qué no? Ya vamos más de la mitad. Entonces, pues vamos a seguirle dando. Nos vemos en el próximo video.